No sé qué tío. Ya ya en el ¿Y qué hay que tener? Sí, ¿verdad? ¿Tú ganó nunca? ¿Tú ganó el 5 de mar? ¿Tú ganó el 5 de mar? ¿Tú ganó el 5 de mar? ¿Puedo trajo más de mar? Y ya no lo peguen. Y ya no lo peguen. Y ya no lo peguen.